Bien, para dar inicio a nuestra clase del día, pues vamos a comenzar con la bienvenida. Sean todos bienvenidos. El tema que vamos a manejar hoy es la decisión y la consecuencia en la ética filosófica. Estamos en un encuentro de clase de octavo y hemos trabajado estos días las disciplinas de la filosofía y nos hemos centrado entre la disciplina de la ética como el rama de la filosofía entre su pensamiento. Y pues como todos nosotros en nuestra familia marista hacemos las cosas en un orden para dar orden a nuestra clase, vamos a iniciar con nuestra oración. El día de hoy quiero pedirles que oremos de manera muy especial por nuestras maestras, por nuestras profesoras, que también son mamás y que en este mes de mayo para ellas también sea gratificante de nuestra parte desearles un feliz día, reconocer su trabajo. Hay mamás que son maestras y hay maestras que también son mamás. ¿Por qué? Porque la maestra está respondiendo a su trabajo, está respondiendo en su casa, está respondiendo a sus hijos, está ayudando con sus hijos en el colegio. Y es fundamental que nosotros de cierta manera reconozcamos que nuestra familia, que en este caso nuestra mamá, se convierte en maestra y que hay maestras que son mamás. De manera muy formal vamos a escuchar nuestra canción. Buena madre estoy aquí, quiero rezar, te quiero hablar. Buena madre has sido tú, con sencillez, creyente fiel. En tu regazo quiero estar cerca de ti, como un pequeño te daré, todo mi ser, acéptalo. Buena madre, nuestra buena madre. 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 Buena madre. Buena madre, creo en ti a la mujer llena de Dios. Buena madre. Buena madre, por la fe, sabes vivir la oscuridad. Mira a tus hijos caminar, buscando luz. Mira la angustia y el dolor, danos tu fe, acógenos. Buena madre, nuestra buena madre. 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 Bien, así con este sentimiento en nuestro corazón de oración, de recogimiento hacia nuestra buena madre, recordemos que todo lo hacemos para Dios por intercesión de la Santísima Virgen María, a Jesús por María. Por ello, en este momento, dirijamos nuestra oración, ese recurso ordinario del que nos habla nuestro padre Marcelino, pero no es un recurso ordinario porque sí, sino el recurso ordinario que nos invita es porque está constantemente, porque es normal en nuestra vida y tenemos que hacerlo nosotros muy latente. Por lo tanto, digamos nosotros, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu bien, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. También unámonos como hermanos que somos, no somos hermanos de sangre ni hermanos de carne, pero sí somos hermanos espirituales, hermanos desde la creación. Somos hijos del mismo Padre Creador y digamos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Prodanos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que este encuentro sea bendecido con la gracia de Dios, que todo lo que nosotros realicemos sea siempre en su santo nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, compañeros míos, vamos a dar inicio como tal a nuestras clases. De pronto nos sobra la recomendación de que tengamos los micrófonos y las cámaras apagadas, ¿de acuerdo? En ese orden de ideas, en ese orden de ideas, vamos a continuar con nuestra clase. En la clase de hoy, pues como habíamos dicho en la bienvenida, es la decisión y la consecuencia en la ética filosófica. Vamos a comenzar con una canción muy cómoda. Conocida por nosotros, y pues si no la hemos escuchado, la hemos referenciado de alguna u otra parte, ¿no? Porque se fue y porque murió, porque el Señor me la quitó. Se ha ido al cielo, se ha ido al cielo, y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor. Íbamos los dos al anochecer, oscurecía y no podía ver. Yo manejaba, iba más de cien, prendí las luces para leer. Había un letrero de desviación, el cual pasamos sin precaución. Muy tarde fue, y al enfrenar, el carro volcó y hasta el fondo fue a dar. ¿Por qué se fue y porque murió, porque el Señor me la quitó. Se ha ido al cielo, y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor. Al vueltas dar, yo me salí, por un momento no supe de mí. Al despertar, así el carro corrí, y aún con vida la pude hallar. Al verme lloró, me dijo amor, allá te espero donde está Dios. Él ha querido separarnos hoy, abrázame fuerte, porque me voy. Al fin la abracé, y al besarla se sonrió, después de un suspiro en mis brazos quedó. ¿Por qué se fue y porque murió, porque el Señor me la quitó. Se ha ido al cielo, y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor. Se ha ido al cielo, y para poder ir yo. Bien, esta canción que acabamos de escuchar, pues tiene un mensaje muy acorde a la temática que vamos a manejar hoy. Pero entonces la vamos a retomar más tarde, simplemente la vamos a tener ahí presente, y vamos a copiar alguna otra idea que se me vaya viniendo a la cabeza con respecto al tema. Pero más adelante la vamos a retomar nuevamente para continuar. Bueno, en ese orden, como nuestro tema de hoy es la decisión y la consecuencia en la ética filosófica, vamos a hablar un poquito de lo que nosotros entendemos por decidir. Cuando nosotros hablamos de decidir, entendemos que es una acción que según diferentes autores, como lo que se representa a continuación, aterriza el contexto de la existencia humana. O sea, cada autor habla precisamente que esa decisión es como aterrizar un poco en nuestro sentido, en todo lo que nos está a nuestro alrededor, todo lo que nosotros podemos percibir. Para ello, nosotros siempre, constantemente, entendemos que toda nuestra vida es una decisión. Cada vez que yo voy a dar un paso, cada vez que voy a realizar una acción, cada vez que yo voy a tomar un pensamiento. Entonces, hay varios filósofos o varios pensadores que nos hablan un poco sobre qué es decidir. Entonces, si vamos a hablar sobre Fremont de Cass, él nos dice que decidir significa adoptar una posición, implica dos o más alternativas bajo consideraciones, y la persona que decide tendrá que elegir entre ellas. Entonces, normalmente, la decisión es cuando se nos presentan varias alternativas, varios caminos. Entonces, cuando nosotros decimos, pero, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Para dónde voy? ¿Cómo voy? Entonces, precisamente, esa decisión es la que nos permite a nosotros como que, de cierta manera, encontrarle un gusto a la vida, porque tenemos nosotros, primero, la libertad de decidir o de elegir, y, segundo, tenemos como esa gran tarea que es la decisión. En segundo, podemos hablar sobre León Blanc-Buris, que dice, se puede decir que una decisión es una elección que se hace entre varias alternativas. Normalmente, estos pensados lo que van a hacer con nosotros es reafirmarnos nuestra concepción de decisión y entender que quien decide normalmente desde un pensamiento racional es el hombre. El hombre tiene esa capacidad de decidir. En algunos casos, nosotros privamos a la naturaleza o privamos a los animales de esa decisión. Nosotros no le preguntamos a ellos si quieren ser mascotas, si no quieren ser mascotas, sino nosotros decidimos. Nosotros no decidimos con quién vayan a vivir, sino desde pequeñitos los vamos regando o, sencillamente, los vamos direccionando para otros lados. También Moody nos dice que es una acción que debe tomarse cuando ya no hay más tiempo para recoger información. A veces nosotros necesitamos conocer algo o saber algo, y se nos es muy difícil poder recoger o acaparar todo. Entonces, tenemos que decidir qué es lo más prioritario, qué es lo primario, qué es lo secundario. O sea, darle como un orden. Y para nosotros poder organizar eso, tenemos que decidir. Siempre el hombre está en constante decisión. También Stephen Robbins nos dice que decidir es una forma como el hombre se comporta y actúa conforme a máximas, a maximizar u optimizar cierto resultado. Las decisiones se toman como reacción ante un problema. Existe una discrepancia entre el estado corriente de las cosas y el estado deseado, la cual requiere que se considere otros cursos de acción. Mire que Stephen nos encierra varios aspectos en esta parte que nosotros vemos cuando nos habla precisamente de lo que es un comportamiento. Primero nos está diciendo que es un comportamiento. Segundo, que es una acción que maximiza u optimiza. O sea, puede depender, o sea, la decisión que yo me tome, o me puede dar más expectativa o más perspectiva, o me la puede cerrar. Y que eso me va a arrojar un resultado. ¿Qué resultado? Pues ahí vamos a mirar. ¿Qué nos dice más adelante? El encuentro del día en cuanto a lo que resulta de haber decidido. También nos dice que quien no puede decidir, y aquí hace una referencia directamente al hombre, quien no puede decidir o no quiere arriesgarse a hacerlo, sufre de un gran vacío existencial. Entonces, cuando nosotros a veces dejamos que las cosas fluyan, dejamos que las cosas pasen, dejamos que todo nos permee, entonces entramos como en un sinsentido, en un sinsabor de la vida, llevándonos a ese vacío existencial. La propia acción de decidir, la propia elección, me va a llevar a mí a que yo esté alerta, a que yo esté despierto, a que yo vaya incluso alegrando mi vida, porque muchas veces las que decidimos es para un bien propio. Lo que yo decido es para mi bienestar. Perdón, lo que yo decido es para que yo pueda, de cierta manera, alimentarme espiritual, física, materialmente, ¿sí? A nivel psicológico, todo me va a ayudar a mí. Pero esas decisiones pueden también llevar a una destrucción. Teniendo en cuenta también que una decisión es una acción, que tiene una reacción, esa reacción es esa misma consecuencia. Y cuando nosotros estamos hablando precisamente de una consecuencia, también nos está llevando a comprender. Primero, la palabra consecuencia se deriva del latín consequi, y que es fruto de una suma de tres partes claramente diferenciales. La primera, el prefijo, el segundo es el verbo y el tercero como tal, y ya es el resultado. Entonces, el prefijo con, que significa junto, y el verbo sequi, que significa, o que es el sinónimo de seguir, entonces la consecuencia es aquello que supone el resultado o el efecto de algo previo. ¿Qué quiere decir? Para que haya una consecuencia, hubo algo, entonces hubo una acción, y esa acción me llevó a mí a tener una reacción. Aquí nos damos cuenta que la consecuencia me va a llevar a entender si la decisión que yo tuve es favorable o no, que si la decisión que yo hice me favorece a mí o me destruye a mí. Y, por lo tanto, miramos aquí esta parte de, a este ladito del computador, a la mano derecha de ustedes, dice, en la vida no hay premios ni castigos, sino consecuencias. Muchas veces nosotros miramos que, ah, es que me castigan, o es que gané premios, todo es una consecuencia. ¿A qué? A una acción previa, algo que se ha trabajado anteriormente. Entonces, que tengo un premio, entonces pasé el año, aprobé el año. Ah, ¿por qué tuvo ese premio? ¿Por qué pasó el año? Porque anteriormente se preocupó, porque anteriormente estudió, porque anteriormente cumplió con todo lo que se necesitaba para que usted haya sido promovido. ¿Qué perdí el año? Pues, ¿qué quiere decir? Que todo el tiempo usted no siguió normas, usted no escuchó lo que se le dijo, no leyó lo que se le dijo, estuvo de cierta manera yendo contra la corriente, que no estudió, que no presentó trabajos al día, que usted no fue, no trabajó en equipo, ¿qué dicen? Entonces, eso me va a llevar a mí a que yo tenga de cierta manera un castigo, pero en esencia no es un castigo, es la consecuencia de las mismas acciones que tú tienes. Existe una correspondencia entre consecuencia y hecho que la genera. Entonces, esa consecuencia o eso que vamos a nosotros a percibir de cierta manera entre la, la, entre el, entre el resultado y la acción es, van y van y van ligados, van entrelazados porque eso me permite a mí que cuando yo vaya poco a poco haciendo las cosas, yo vaya decidiendo, también vaya yo racionalizando qué lo, cómo quiero yo que termine, cómo quiero yo que llegue eso a un feliz término o simplemente lo voy haciendo por hacerlo sin utilizar la mente, sin utilizar el cerebro, sin utilizar la capacidad que nosotros tenemos. Ahora bien, si nosotros miramos y en algunos casos llegamos a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver, qué tiene que ver la, la, la decisión y la consecuencia con la filosofía? Precisamente la filosofía es la que nosotros nos permite empezar a preguntarnos, bueno, ¿por qué, para qué, cómo, cuándo, dónde, a dónde me lleva, qué voy a hacer, cuál será el resultado, ¿sí? Eso es lo que yo tengo que empezar a mirar y a mirar y en esa mirada que yo voy a hacer en esa, en ese estudio que voy a ir llevando poco a poco es lo que me va a permitir a mí entender y es lo que nosotros llamamos razonamiento. Yo razono una decisión en la medida que tengo que mirar los pros y los en contra para poder ya después que tenga la consecuencia ahí sí como nos dicen no quejarnos porque la consecuencia es lo que yo fui cultivando lo que yo fui poco a poco construyendo. Ahora les invito en este momento vamos a ver este video y para precisamente mirar y responder a la pregunta ¿será que lo que estamos viviendo hoy tantas dificultades son el resultado de nuestras acciones? Mira que si nosotros hacemos un repasito esta pregunta no la hemos estado haciendo más o menos como desde la primera semana del segundo periodo y es una pregunta que constantemente surgen nuevas respuestas y nuevas respuestas porque cada vez que yo hago una decisión o tomo una decisión la consecuencia cada vez que yo tomo una decisión va transformando cada vez que yo cambio y todas las actividades que nosotros hemos ido realizando que el cartel que el encuentro con la familia que la revisión del álbum todo me va a llevar a mí a tener una transformación y esa transformación me permite a mí que la consecuencia varíe vamos nosotros ahora a mirar permítanme vamos a mirar este video ¿listo? vamos a mirar vamos a mirar gracias gracias vamos a mirar gracias gracias ¿Me entiendes? O sea, si ellas lo aporten y déjenmelo bien, se lo envío por favor. Y si no, pueden ser algunas fáciles. Listo. Gracias. ¿A qué hora? A las cuatro. A las cuatro. Chao. Mami, que ya puedes bajar. A ver. Mami, que ya puedes bajar. Mami, que ya puedes bajar. Chicos, en este caso vamos a poner mucho cuidado al video para poder nosotros comprender la segunda parte. Bueno. Mami, que ya puedes bajar. Chicos, en este momento nosotros ya podemos ver cómo la consecuencia de nuestras acciones y cómo nosotros de cierta manera somos el resultado de lo que hemos hecho. De cierta manera, el video nos muestra esas decisiones que tomó el hombre y las consecuencias que lo llevó. Las decisiones de la destrucción, las decisiones de acabar con su entorno, las decisiones de maltratar los animales. Y una decisión que nosotros a veces creemos que es bien para nosotros porque si nos damos cuenta, el muchacho en ese momento estaba buscando su bien común, pero no estaba mirando su bien alrededor. O sea, era solo para él, era de cierta manera un bien egoísta. Y aquí vamos ahora a mirar nuestro segundo video, que este ya nos atañe mucho porque está precisamente hablándonos de nuestro entorno, hablándonos de la realidad en que estamos viviendo. Bueno. Gracias. 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 Chicos, entonces ya nosotros terminando de ver este video, nosotros podemos comprender cómo la circunstancia que estamos viviendo, ni siquiera, ni siquiera la circunstancia que estamos viviendo, hace en muchas ocasiones que cambiemos nuestras decisiones. Nosotros decidimos si queremos tener una vida armónica, si queremos tener salud, si queremos tener vida, o sencillamente cómo queremos nosotros tener nuestra existencia y nuestro mundo. Miren que este video de cierta manera muestra la realidad de una parte pues muy realista o muy dura, pero pues es lo que nosotros vemos en las noticias, cómo los seres, los animales, cómo la naturaleza está como cobrando vida nuevamente y retomando las calles, retomando lo que les corresponde. Entonces, ahora bien, miremos nosotros cómo será cuando esta cuarentena se acabe. Mucha gente dice que estoy cansado, quiero que se acabe la cuarentena. Algunos toman las decisiones de salir y se enferman. Entonces, ahí son sus consecuencias. Entonces, ahí es que el virus, que no sé qué. Pero no se dio cuenta que fue una decisión propia. Nadie lo obligó a salir. Nadie lo obligó a que estuviera allí. Entonces, en ese tipo de cosas nosotros tenemos que ver cómo estamos tomando nuestras decisiones y para qué las estamos tomando. Bien. En esta diapositiva, aquí, les quiero ahora hacer la... En esta diapositiva, vamos a mirar. ¿Será que estamos todavía con la misma preguntita? Mira que cada momento que pasa o cada conocimiento que nos da, nos permite a nosotros darle una posible respuesta. No una respuesta única, sino una posible respuesta a esta pregunta. Ahora, sí. ¿Será que lo que estamos haciendo hoy está bien o está mal? ¿Será que esos resultados a nuestras acciones están bien o están mal? Entonces, surge la pregunta, ¿y qué voy a hacer? De ahora en adelante, ¿qué voy a hacer? ¿Qué decisión voy a tomar? ¿Cómo voy a responder yo a esta realidad? Esta que me está pidiendo a mí la sociedad, esto que me está pidiendo a mí el mundo, ¿qué voy a hacer? Ya que me estoy preguntando, ¿qué voy a hacer? Y, pues, se surge un sinnúmero de respuestas de qué voy a hacer. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Porque ese es el meollo del asunto. No, yo puedo tener muchas cosas y puedo proyectarme muchas cosas, pero viene la pregunta, ¿cómo lo voy a hacer? Y nos devolvemos un poquito a la canción, a la canción, no sino al video, donde decía el muchacho, pues, él estaba buscando, o bueno, el señor ahí estaba buscando su bien. ¿Qué voy a hacer? Voy a estar bien, voy a comer bien, voy a vestir bien, voy a tener lujos, voy a tener plata. Ese es el que voy a hacer. ¿Cómo lo voy a hacer? Ah, ¿será que lo que yo haga repercute, daña, destruye a mi entorno? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué decisión voy a tomar? ¿Qué camino debo tomar? Ya sé cómo lo voy a hacer. Ahora, ¿qué camino voy a tomar? Ese, ¿qué camino voy a tomar? Me invita a mí a que yo constantemente me esté cuestionando en mi vida desde el momento en que yo me levanto todas las mañanas. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué camino voy a tomar? Ah, pero, profe, si es que no salimos de casa. Ah, bueno, yo quiero hacerte la pregunta. Estos 40 días que ya vamos más de un mes en casa, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Has transformado ese estilo de vida que tú llevabas? ¿O simplemente te has sometido al estilo de vida que tú llevabas? ¿No has decidido hacer un cambio? ¿No has decidido hacer nuevas cosas, sino simplemente lo que me presentan hago y cómo me esté llegando? Siempre nosotros vamos a tener en eso, en eso vamos a tener nosotros varias opciones. Y ahí es donde está precisamente la decisión. Tenemos varias opciones, tenemos varios caminos, tenemos varias respuestas, tenemos varias cosas para hacer, tenemos varias formas de hacerlo, unos tienen más facilidad que otros, pero siempre hay múltiples o diferentes opciones. Hay un abanico de posibilidades. Y entonces ahí es donde yo digo, en ese momento cuando yo digo esto, cuando yo estoy precisamente diciendo el éxito de mi vida, porque cada vez que yo quiero palmar algo, yo quiero mostrar eso, decir, bueno, ¿y qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué camino voy a tomar? Precisamente estoy hablando del éxito de mi vida. ¿Por qué? Porque todo me tiene que llevar a mí a un objetivo. Y ese objetivo es mi propia vida. El video nos mostraba a nosotros, el hombre buscaba su éxito. Y ese éxito que buscaba el hombre, lo estaba haciendo a partir de qué? De su entorno. A costa de todo lo que estaba en su entorno. Y a veces nos creemos el dueño de todo, pero muchas veces puede que ese ser dueño de todo no sea tan cierto. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué camino voy a tomar? Tengo varias opciones, varias posibilidades. Si lo que yo pretendo es el éxito en mi vida, o pretendo en este momento algo más cercano, que puede ser una ceremonia, que puede ser un compartir, que puede ser un logro a nivel personal. Y aquí viene la pregunta. ¿Y si lo hago, qué pasará? Si yo tomo un camino, ¿qué pasará si tomo ese camino? O si tomo el otro camino. O si tengo una, o si no me voy por una posibilidad, o si me voy por la otra posibilidad, ¿qué puedo hacer? Entonces, este conjunto de palabras, de preguntas, me van a llevar a mí precisamente a tener claro que el ser humano se construye a través de decisiones, y que las decisiones es la que les va a dar el sentido a su vida. Por eso la filosofía cuando empieza a preguntarse cuál es el sentido de la vida, porque primero hace el origen, y después se pregunta por el sentido, pues ya sabemos el origen del ser humano, creacionista, evolucionista, bueno, depende de la creencia de cada uno, o la manera de pensar de cada uno, pero pues ya, listo. Y ahora nos quedamos pensando en un origen, pero en un sentido. ¿Cuál será el sentido de mi vida en este momento? ¿Cómo yo podría percibir el sentido de mi vida? Y ahora sí, los invito un poco. Ahora sí, les invito un poco, vamos a devolvernos, permítanme un segundo, a la, a la primera diapositiva, donde nos hablan un poquito, o donde nos hablan, o donde nos invitan. Acá creo que es, chuchun, permítanme un segundo. Acá, vamos a retomar un poquito nuevamente. Vamos a retomar esta parte, de la canción con la que iniciamos, y ya les voy a dar a ustedes, unas preguntas, para que nosotros entre todos, podamos comprender un poco el tema, mejor el tema. ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me la quitó, se ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor. Íbamos los dos al anochecer, Obscurecía y no podía ver, yo manejaba, iba más de cien, prendí las luces para leer, había un letrero de desviación, el cual pasamos sin precaución, muy tarde fue, y al enfrenar, el carro volcó y hasta el fondo fue a dar. ¿Por qué se fue y por qué murió? ¿Por qué el Señor me la quitó? Se ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor. En vueltas dar, yo me salí, por un momento no supe de mí, al despertar, hacia el carro corrí, y aún con vida la pude hallar, al verme lloro, me dijo amor, allá te espero donde está Dios, él ha querido separarnos hoy, abrázame fuerte porque me voy, al fin la abracé, y al besarla se sonrió, después de un suspiro en mis brazos, quedó. ¿Por qué se fue y por qué murió? ¿Por qué el Señor me la quitó? Se ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor. Bien, muchachos, con esta parte, quería pues con esta canción también comentarles que si bien nosotros tenemos la libertad de decidir y nosotros tenemos un abanico de posibilidades, cuando ocurran las consecuencias, no tenemos por qué culpar a nadie de nuestras acciones. nosotros somos responsables de las consecuencias que hay en nuestra vida. Nosotros vamos construyendo, nosotros decidimos qué queremos y cómo queremos. Con esta reflexión, quiero pues dar por terminado ya la parte temática, la parte de la explicación, y que ustedes entiendan que si bien el hombre tiene la capacidad de decidir, el hombre es responsable de sus decisiones. Y si bien el hombre debe asumir las consecuencias, también dentro de esas consecuencias no debe culpar a nadie, sino a sí mismo. Muchas de las cosas que nos ocurren, muchas de esas consecuencias son decisiones propias, decisiones en las cuales o nos aceleramos, o nos reflexionamos, o sencillamente no utilizamos un poquito el pensamiento. Recuerden siempre esta parte de que para actuar hay que pensar. Pensemos todo lo que vamos a decidir, tomémonos nuestro tiempo para poder tener unas decisiones favorables, chicos, ¿de acuerdo? Pues ya con esto terminamos nosotros la explicación del tema.